Bienvenidos a Fenalco Play, un espacio para que usted, amigo comerciante, esté informado de las acciones que realiza Fenalco Seccional Tolima. Esta vez vamos a darles precisamente un recuento y los detalles de lo que fue el más importante evento para ustedes, comerciantes, la noche de los mejores. Son varios empresarios de la región porque se han destacado por llevar muchos años en el comercio, por el emprendimiento que han realizado y porque trabajan formalmente haciendo inversiones permanentes en sus empresas y dándole gran oportunidad de trabajo a la gente de la región y además porque constituyen un ejemplo para todos los empresarios del Tolima y de Ibagué. Los criterios que tenemos para elegir nuestros empresarios es el número de años que tienen afiliados a la seccional y el número de años que tienen registrados en la Cámara de Comercio. Comerciante distinguidos, exaltamos a Motoriza, SAS, Mitsubishi y Mercedes, concesionarios, a Tecnicentro Quinta Avenida, donde vaca, también con el máximo galardón, Rodico, una empresa de confecciones con gran reconocimiento y trayectoria a nivel nacional y a su familia de César Ramos. Exaltamos también el mérito cívico que ha tenido la Fundación Musical de Colombia a la señora Doris Moreira de Castro. Exaltamos y reconocimos a la importante labor del Deportes Tolima y la segunda estrella que trajo para los tolimenses. Y bueno, es un reconocimiento a los empresarios del Departamento del Tolima, nos debemos a ellos y por eso hacemos este reconocimiento. Estamos en Motoriza bastante contentos, este año cumplimos 50 años en Colombia y desde el final de los años 70, principios 80 estamos presentes en el Tolima y la verdad para nosotros es un orgullo estar generando aquí empleo, estar básicamente generando oportunidades para todo lo que es la parte de la región, si un galardón por el empresario básicamente distinguido y pues no solamente es de nosotros sino de todas las personas que han pasado durante estos años en Motoriza y a todo el equipo le agradecemos muchísimo por este reconocimiento. La verdad que nos sentimos muy complacidos y muy agradecidos por este gen, esto que ha tenido Penalco en resaltado en resaltar la labor que hemos podido realizar para llevar al equipo a ser campeón. El Tolima es de todos y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para hacerlo cada vez más grande. Yo creo que los gremios son importante, es la razón de ser de una ciudad y que mejor que nuestra capital musical, la capital del departamento del Tolima, se vincule todos los gremios a este reconocimiento, a estos hombres y mujeres que día a día y durante años han dado lo mejor de su empresa, de sí mismo para sacar adelante este hermoso departamento del Tolima. Fortalecer el tema del sector empresarial, a fortalecer el tema del comercio, a fortalecer la competitividad de nuestro departamento, de nuestra ciudad y yo creo que en eso estamos todos. Penalco Tolima siempre ha sido una seccional que se caracteriza por desarrollar unos eventos de muy alto nivel como el de esta noche. ¡Viva, viva, viva, viva! Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo que no saber que te vas a ver, pero ya se te metió en el alma, conmigo, y te has tenido por el nivel, conmigo lo que me da a mi mundo, tú eres, pues te gusta tu me... Espero que les haya gustado esta decimonovena versión de la noche de los mejores de Penalco Tolima. Síganos en nuestras redes a través de Penalco, seccional Tolima, en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias!